Al adquirir un crédito con Infonavit, no solo obtienes beneficios, tendrás que cumplir con ciertas responsabilidades y comprometerte el cumplimiento de estas. Sin embargo, en ocasiones pueden surgir situaciones o complicaciones que impidan seguir cumpliendo con ello. Con el programa Prórroga Total, Infonavit busca ayudar a los derechohabientes que tengan dificultades o que estén atravesando problemas financieros y no puedan cumplir con los pagos acordados. Los requisitos para poder solicitar la prórroga total son tener más de un mes sin haber podido realizar la mensualidad del crédito, haber sido despedido y por ende no haber renunciado, copia del cheque de finiquito, documento que compruebe el despido y que no haya sido renuncia voluntaria. ¿Cómo solicito la prórroga total? Debes ingresar al portal de mi cuenta Infonavit, llenar un cuestionario y esperar la respuesta para saber si eres candidato. ¿Cómo funciona la prórroga? El plazo puede ser de 12 o 24 meses, dependerá de la fecha en la que se te otorgó el crédito. Si tu crédito se otorgó antes del 1 de julio de 1997, aplica para 12 meses consecutivos sin cálculo de intereses. Si tu crédito se otorgó a partir del 1 de julio de 1997, aplica hasta por 12 meses con cálculo y capitalización mensual de intereses. Se puede dar en varias exhibiciones con un límite de hasta 24 meses en toda la vida del crédito, sin exceder de 12 meses consecutivos. Debes tener en cuenta que todos los intereses de la deuda se acumularán y el saldo pendiente incrementará, así como también se modificará el tiempo en el que se debe pagar el crédito, ya que, si bien en ese momento no tienes que hacer los pagos requeridos, sí se cobrará el interés correspondiente a cada mes, los cuales se sumarán a tu deuda total. Antes de pensar en solicitar la prórroga, te recomendamos hacer un esfuerzo y seguir pagando las mensualidades del crédito para evitar que los intereses aumenten y al final el inmueble salga más caro. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.